Se viene, se viene 1, 2, 4, 3, 2 Muy buenos días gente de YouTube Donde estamos yendo hoy una aventura nueva Entre tantas que hemos hecho durante todo el mes de abril Prácticamente, marzo, abril, diciembre Venimos desde Pinamar metiéndole, metiéndole Estamos yendo a Federación Entre Ríos a 230 y pico kilómetros de Paraná Como bien saben, anoche llegamos de Buenos Aires con Roxy Que está acá manejando ahora Porque salud ahí Llegamos con Roxy anoche de Buenos Aires Y bueno, en un asado nos invita mi concuñado Vamos a Federación mañana a las Termas, a Loter Arena, qué sé yo Le digo, bueno, estamos cansados, pero dale, vamos Así que acá estamos en camino Los pichis Y Pachito que va en el auto allá adelante A ver si lo podemos mostrar El auto allá adelante que se ve ¿Qué consiste este viaje a Federación del fin de semana? Venimos a descansar, a seguir disfrutando en familia A hacerles contenido para ustedes A filmarles el hotel, hay un parque acuático Y montones de cosas que tiene la provincia lindas Pero que pocas veces se conocen Se muestran o nos frecuentamos nosotros Tiene termas, aguas termales, tiene todo Lógicamente les voy a mostrar todo en el transcurso Perdónen que se está moviendo la cámara así Pero estamos en una curva, estamos en una chata que salta Le vamos a mostrar absolutamente todo También trajimos para hacer unos vlogs de Noah Trajo su Slime, me tenés abajo guardado El canal de Noah es Noah y Nina Lorenzón Lo que vamos a dejar en la descripción Muy importante que entiendan Estamos viendo también lo de la pandemia Que pasó en Buenos Aires, que se yo Que se puede elaborar de las redes Se puede elaborar con internet, con un celular Puede ser esta tu oficina Y te lo enseño como en la descripción del video En la guía de emprender que te dejo Para que puedas triunfar en todo esto en las redes Los invitamos a que sigan viendo el video No se olviden de suscribirse, darle like, comentar Y estar muy atentos que en breve damos vuelta a la cámara Y les vamos a mostrar la entrada de la Federación 3, 2, 1, chau Bueno, ¿qué hicimos gente? Lo primero que hicimos cuando bajamos en Federación Fue venir aquí a buscar un jugo natural de naranja exprimido Jugo natural frío, helado, congelado Ahí está Johnny con el juguito de naranja A ver Johnny tu jugo, mostramelo Y nos vamos a donde ahora A unos toboganes que está ahí Te cuento que me tocó manejar No me tocó, yo quise en realidad Uy, tremendo Conco, para el blaudo Bueno gente, tal cual vieron en mis historias Estamos en Federación Y estamos entrando lo que son las termas Y el parque acuático si no me equivoco Donde los peques van a poder jugar, disfrutar una tarde Vinimos temprano para acá porque cierra a las 5 Entonces decidimos venir primero acá Y después cuando cierre esto irnos para el hotel Y vamos a ver, no hay nadie Está prácticamente sin gente Y por eso decidimos venir hoy viernes Que es como que no arrancó el fin de y no va a haber gente Típico de Federación Pastelitos, todo casero Huesos, los fajores de maicena Cómo se ven El vendedor ahí Vamos a ver Ahí está, acá está el cartel Que dice Parque Termal Federación Tenamora Entrada general al parque 780 pesos Menores de 1 a 12 años 370 pesos Y los jubilados pagan 500 pesos En el parque acuático no funciona por mantenimiento Los toboganes rojo y blanco Bueno, vamos a mirar El kamikaze tampoco funciona Pero el resto si nos toman la temperatura Perfecto Gracias A ver Linda A la poli Muy bien Muy bien Y ingresamos al parque Bueno, ya ingresamos al parque Pileta de olas Ingresamos por acá Desde allá que está el parque Vamos a llegar a la pileta de olas Parque acuático Federación Bienvenido Bueno, les voy a mostrar la pileta esta Que es la pileta de olas Ven que tiene olas Voy a subir a filmarla desde Ah, desde acá Es una pileta con olas O sea, muchas olas Miren que bueno Hay máquinas haciendo olas Ahí está la gente Ahora vamos a ir a ver los otros lugares Y la La parte de agua está Termales Se debe funcionar con esto La máquina esta Estoy seguro Vete que serían los cascadas Los rápidos Vamos a subirlo Nina Si Se va a subir con papi a uno Uff Miren todo Acá Sack Johnny se tiró de acá A ver la espalda Bueno, se va a tirar ahora la Roxy Voy a dejar filmando acá la cámara Viene A ver si la podemos ver Viene desde allá arriba Está subiendo Se va a tirar Bueno, miren este balde Que se está llenando Este es un parque más para niños Estamos esperando que se llene el balde Ahí viene Poli Dale, dale Nova Falta Pónganse abajo Dale Se viene, se viene Se viene Llegó la hora de almorzar Y vamos a almorzar Ensaladas Papas fritas Hamburguesas Jugo Hay de todo un poco Yo me pedí esta ensalada Vos te pedimos Caquita de carpincho ¿Quién te pide una foto? ¿Quién te quita una foto? ¿Te quitaron una foto? Bueno, le quitaron una foto a Johnito ¿Qué estás comiendo? Juego de limón ¿Qué es eso que estás comiendo? A ver, comente una papita que te da papá Es un paseo por el río lento Arriba de un gomón Y nada Dimos toda la vuelta De un parado 25 minutos Tranquilos Tirados Re chill Y ahora vamos a ir a una parte De aguas recalientes Así que sigan mirando Que les va a encantar El contenido de hoy Ya hablé en la parte anterior del video Estamos en Federación Nos quedamos hasta el domingo En familia Bueno, miren que hermosa parte Miren los pajaritos ¡Qué hermoso ruido, por Dios! Vamos a ir a una que está acá ¿Esta de despachis? Supuestamente esta Es de arena Me dijo algo así Y está hiper, mega calientita Vamos a tocar Esto ya es agua termal No es lo mismo que la que estábamos hoy ¿Te querés meter? La vas a tocar primero Parate filmo ¡Venga caliente! Várate, metete Agá, probala Acostate en esa A ver, dale Dale, te quiero filmar Acostate Sí, pero esta no está medio caliente Está fría Probamos esta pileta Bastante caliente con poli Ahora vamos a ir a probar Otra mucho más caliente De 41 grados Les voy a filmar acá Les voy a filmar un poquito De la laguna esta Que hay acá Vamos a ver si hay un bicho Ahí, mirá Hay una laguna acá Hermosa Miren que lindo que se ve Lleno de loros Está precioso el lugar La verdad que increíble Increíble el lugar este Me encantó Federación Las termas están soñadas Bueno, en estos caminos Hay toda información De cómo surgieron estas termas Todo el Todo el proceso De lo que fueron las termas Es hermoso O sea, tiene una vista esto Por favor, miren No puede estar tan bueno La verdad que sorprendimos Estos lugares en Entre Ríos No veníamos nunca Y está hermoso Para escaparse con los chicos Tranquilo Para venir en familia Así que la gente de Buenos Aires Tiene que venir a conocer De Buenos Aires De toda la Argentina Venía a conocer esto Bueno, hoy cuando ingresamos Les mostré esta pileta Que tenía 40 y pico grados Vamos a probar meternos A ver Uy no, está hirviendo Tócala Tranquila Está hirviendo Está hirviendo No, chicos Está super Hiper caliente Me quemo Bueno, sigan mirando Bueno, sigan mirando que un ratito Vamos al hotel Y les voy a mostrar Todo el hotel Entero, completo Completo, completo Completo Le voy a dar la cámara Al camarógrafo Miren como se sumerge Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Bueno, estamos por entrar al hotel Así como lo ven Bonito Qué onda Hermoso hotel en federación Vamos a entrar Uff Tenemos shopping adentro Muchas escaleras Un hermoso pero hermoso lobby Vamos a ponernos alcohol en gel Todo el protocolo Y vamos a pasar a la recepción No sé si se puede filmar o no Por los dudos Voy a bajar un poco la cámara Bueno, ya estamos Por ir a la habitación Tenemos la habitación 223 como ven ahí Y tenemos todos estos servicios Que están acá Vamos a ir por acá Seguramente Y vamos a subir Por el ascensor A la 223 Tenemos gimnasio Por acá cerca Me dijeron Uy, de acá lo veo Está espectacular Tengo todo Sí, señores Tengo todo Para entrenar Hasta las 10 de la noche Hasta las 10 Podemos hacer uso Del gimnasio Tenemos bici Tenemos cintas Uy, tenemos pecho Tenemos todo Bien ahí Voy a poder entrenar Mancuernas Ya Vamos, Candela Hasta las 10 de la noche Tenemos acá locales comerciales Los ascensores Que no sé dónde estarán Todos locales, ven Habitación 223 Vamos por acá Seguimos, seguimos 212 213 Uf, estamos en el final Me parece 214 215 Bueno, nos dio una 23 Uf, ahí estamos Arena Sweet Noa, es una epic ¿Tenés este? Uf, ya teníamos todo puesto En la pieza Uf, es una epic Mirá, teníamos todo puesto Acá ¡Tiene un jacuzzi! Uf, tiene un jacuzzi ¡Guau! Mirá la vista que tiene, Noa A ver, ¿me damos luces? La cama para papá y mamá La cama para papá y mamá La cama para la niña Para mí y para ustedes también Es gigante, hermosa Bueno gente, nos vamos a acomodar Y después vamos a empezar a hacerles contenido de nuevo Así que pasenla lindo Espero que les esté gustando el contenido Esta fue la habitación Y ya vamos a ver de día Un poquito mejor por todos los rincones Pórtense bien ¡Chau! Un nuevo día Acá hoy amanecimos Miren que hermosa la habitación Estoy filmando con la Sony de Roxy Miren que divino La vista de este lado Y ahora van a ver Que hermosa está la salida del balcón Esta es la vista de la habitación Tiene un jacuzzi Y acá está la vista para afuera Que obviamente es imponente Tenemos todo el lago Acá abajo tenemos pileta La otra pileta donde vamos a ir hoy Voy a comprarme unas ojotas Porque como ven ando en pata No tengo ojotas Y bueno, nada Me voy a comprar unas ojotas Dormieron los primos Estamos rumbo para la parte de abajo A comprar unas ojotas Y vamos a empezar a hacer los contenidos Llevaste llave Arrancandín Me voy a poner barbijo Empata Empatuli Acá tenemos una spa Que tiene pileta climatizada Ahí lo pueden ver Y también tenemos los masajes Y toda esa vaina Tenemos también Una sala de juegos O de merienda Hay peluquería Justo un poco Acá está la sala de juegos Donde podemos merendar o jugar Para grandes Para niños La pileta de afuera Que llevamos ahí Cuando busquen mis ojotas Y de este lado El kinder Que está buenísimo Para los nenes Hay gente Así que voy a escribirlo después Toda la parte del lobby Y el hotel Ayer me miré un espejo Toda la parte del lobby Miren que bueno que está el hotel Hoy está llegando mucha gente Lo que es sábado Me encanta como está armado este living Hermoso Sencillo Un teleado vuelta Sillones Sillones El lugar donde voy a comprarme las ojotas No es este Sino que es el de al lado Que está cerrado Me parece Me quedé sin ojotas Sí, está cerrado Voy a tener que andar en pata A las 7 abre Bueno Andar en pata se ha dicho Vamos El gimnasio es excelente Para lo que yo entreno Demasiado Tres bicicletas Cinta, elíptico, música No se necesita más No es fuego en la pile La calidad de la Sony Es súper práctica para filmar Como pueden ver Estoy con un enfoque ahí Está enfocando a mí Y si tengo otro enfoque más cerca Les voy a mostrar como por ejemplo Con los chicos Miren A ver que está ahí No, es increíble como enfoca Y se te ve perfecto Y hasta ahí se ve todo desinfocado Bueno y así termina Un día de muchas aventuras En el hotel de Federación Que está muy bueno Y acuérdense que lo dejo En la descripción del video ¿Qué están tomando ahí? ¿Qué es eso? ¿Donas con qué? ¿Qué tal no va? ¿Es buena o no? Rito Ahí la tienen a Poli Comiendo una dona Pachi se tomó como Cien mil porrones Bueno les voy a mostrar un poco Esta pileta que ven acá Sí, es de agua fría Está toda la gente Chill, tirada Agua fría Acá tenemos agua Un poco más caliente Miren Esta es agua calentita Y la del fondo Que voy a entrar al revés Voy a entrar por acá Están saliendo en YouTube Saluden a YouTube Saluden Hola Bueno ven acá es el spa Dentro del spa Tenemos un jacuzzi Hay una ducha escocesa Una ¿Cómo es? Una ducha finlandesa Y un sauna El sauna debe estar hirviendo O sea Ya te digo que está caliente Uf Vuela Sauna Escocesa Pueden tomar un tecito Lo que fuese Tenemos de este lado El jacuzzi Y de este lado La pileta climatizada Donde estaba Noah Que estuvo hasta recién metido Me encuentro con una persona Que sale a hacerse masajes acá Justo que ya me toca a mí Mirá vos ¿Qué tal? De 10 De 10 Esta pileta calentita ¿Sí? Te metés por acá Y salís afuera O sea que está hirviendo De este lado La más caliente del mundo ¿La qué? La más caliente del mundo La más caliente del mundo Te gustó mucho esta ¿no? Ajá ¿Ven? Salís acá afuera Así termina el vlog Por federación En el Arena Resort Estamos acá con los seguidores Amigos Que dimos una vuelta en bici Ya no estamos por ir Todos acá Roxy La pasamos hermoso Les recomendamos muchísimo Este lugar Está en la descripción De este video Así que esperamos Que les haya gustado el contenido Denle like Suscríbanse Toquen la campanita Para no perderse ninguno Y nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!